Bueno gente, empataron Rosario Central y River 3 a 3 en el gigante de Arroyito, partidazo, muy entretenido y con la polémica, ah que polémica, la discusión del final, Miguelo, son decisiones Miguelo, no aprendiste, no aprendió Central, no hay que hacer tiempo una vez, la regla número uno de los partidos picantes, no hay que hacer tiempo una vez que ya se dio el tiempo de adición, no aprendió y otra vez otro empate sobre el final. Ya me parece infantil y encima todas las protestas sobre el final, vamos, o vamos a creer que Francis McAllister estaba lesionado y que no escondían las pelotas y que la tribuna de Central no tiró dos pelotas adentro del campo de juego una vez que se adicionó el juego, el tiempo reglamentario. Ah, no aprende Central estas cosas, pero bueno, más allá de eso, hubo un desarrollo, hubo un partido que fue muy entretenido, con buenas actuaciones, creo que de ambos equipos, más allá de ciertas deficiencias en las defensas, creo que para Central es el gusto de haber estado a la altura, de haber jugado yo creo que un poquito mejor que River en el balance total del partido, mejor Central en el primer tiempo, mejor River en el segundo y de haber vuelto a cumplir con hacer un buen partido, de haber mostrado nuevamente que Central es un equipo que se hace fuerte en el gigante de Arroyito, de falta de visitante, antes, verdad, un River con gran mayoría de suplentes, ahora, es muy distinto este equipo de Michelis, con Solari, Cranevi, Termas Parado 4-4-2, que los equipos que puso con Atlético Tucumán y con Barraca Central, ¿cuál es la conclusión? Borja y Rondón juntos no tienen que jugar nunca, salvo emergencias sobre el final, pero nunca de arranque, y otro consejo, no lo maten por anticipado a Rondón, Rondón hoy fue de lo mejorcito de River, jugó muy bien el venezolano, hay que ponerle un equipo que lo ayude un poco también, porque me acuerdo aquel partido con Huracán, un par de veces jugando con el equipo titular o con jugadores que le puedan acercar la pelota y no a puro pelotazo, el venezolano puede andar, no te digo que es un fenómeno, no, te digo que puede andar, le da para jugar en River, y Borja tiene que ser un poco más vivo, no publicar emojis en Instagram pensando, porque era re obvio, ese emoji le puede costar a Borja la titularidad contra Racing, le quiere dar minutos a todos de Michelis, obvio que Rondón tenía que jugar de titular hoy, porque es más resistido por la gente, no le iba a poner de titular en el Monumental contra Racing, quien iba a jugar, o debería jugar contra Racing, va a ser Borja de titular, está rotando de Michelis, le quiere dar minutos a todos, y se vio claramente en el partido de hoy, que fue pensado para que varios jugadores sumen minutos, volvió Héctor David Martínez a jugar un ratito, le dio poquitos minutos, como a Matías Suárez, le dio un poco de rodaje al Diablito Echeverry, River jugó el partido, los que jugaron el partido, fue más pensando en eso, en darle minutos a los que no venían teniéndolo, algunos aprovecharon más esta chance, otros menos, más allá de eso, me parece que River hizo un partido correcto para lo difícil que es jugar en cancha de Central, y los nombres que puso, en general, un partido correcto, punto, porque Central es un equipo muy fuerte, porque Alejo Vélez está en un momento impresionante, lo sacó a pasear a Mamana, Mamana la pasó espantoso con Vélez, que fue de lo mejor de Central, claramente la figura en Central, no tengo muy claro si la figura del partido, pero ha ayudado también con Campas, Malcorra, un muy buen partido de Giacone también, que le posibilitaron a Central, bueno, ponerse en ventaja, porque en definitiva, el primer gol de Vélez, pase cortado, muy bueno de Malcorra, encuentra el hueco por ahí, y el centro para Vélez es muy bueno, que convierta ahí el primer gol, es una muy buena triangulación por el costado, que la hicieron varias veces, en un par desactivó algunos centros centurión, tanto por bajo como por arriba, Central le generaba muchos quilombos a River en defensa, en especial por el sector de Herrera y el Sicario Rojas, después cuando Rojas pasó de 4 y Mamana de 2, tampoco pudieron corregir esa zona, y el primer tiempo Central le generó varias situaciones, otro cabezazo de Vélez en el travisanio, creo que River sufrió mucho el primer tiempo en defensa, flojo, Craneviter también, y toda la línea defensiva, creo que en defensa no se salva a nadie, pero bueno, muchas veces agrandan al equipo suplente de River, y uno ve cómo jugó Central, jugándole de igual a igual, que bueno, yo creo que Central hoy, porque después son la confianza de los jugadores, lógicamente si un jugador juega en este River, es porque algunas condiciones tiene, pero después la parte mental, influye el sentirse titular, lo anímico, y vos hoy en Central tienes jugadores con menos nombre en general, juegan mejor que varios de los jugadores que hoy son suplentes que jugaron hoy en Riva, y eso está claro, River perdió la mitad de la cancha en ese primer tiempo, McAllister, Toledo y Giacone, le ganaban casi todos los duelos a Craneviter, Simón, Paradela, y lo sumamos también a Palavechino, entonces a partir de ahí Central tenía más ventaja, a pesar de eso, River se la rebuscó para generar un par de situaciones de gol, principalmente con Solari y con Rondón, los dos de muy buen partido, hay dos pelotas que le tapa a Fatura Brown, a Solari, y un mano a mano que le saca a Rondón, extraordinario del arquero de Central, por eso River, si bien fue superado desde el juego, tuvo situaciones claras de gol, como para empatar el partido, Central también tuvo ese cabezazo de Vélez, y algún remate de afuera, que también inquietó, fue un primer tiempo muy abierto, muy entretenido, y el segundo siguió en la misma tónica, con el empate rápido de Rondón, gran jugada de Solari, y bien Rondón de anticipo, que alternó buenas y malas, pero en general ganó varios duelos en ataque, y con el 1 a 1, River se fue acomodando mejor en el segundo tiempo, me parece que creció Kranevíter, mejoró, se acomodó un poco mejor la mitad de la cancha, se empezó a cansar, fue disminuyendo cada vez más la influencia de Francis McAllister, en el partido, después vienen los cambios, entra Enzodia por Herrera, entre el Diablito Echeverri por Simón, y ahí la defensa, retoca la defensa de Michelis, creo que los cambios también tuvieron que ver con la cantidad de amonestados, es verdad que mejora River en ataque, a partir de un cambio táctico, Solari arrancó por izquierda, la primera, los primeros 25 minutos, media hora, después pasó un poco más a jugar más suelto, pero arrancando más por derecha, como que cuando Solari empezó a jugar más suelto, entendió mejor el partido, Solari es uno de los jugadores que pide todavía más minutos, que si bien es un tanto irregular, porque hay partidos en los que no aparece o no entra bien, hoy, yo creo que termina siendo la figura del partido, no solo de River, por la influencia, por todas las jugadas de peligro que generó, no solo los goles y la asistencia que metió, a partir de los cambios, River también empieza a crecer, Central tenía dificultades, pero llega a la jugada del segundo gol, la jugada del segundo gol de Central, es una jugada, donde hay viveza del Canalla, por supuesto, pero que en una primera división de River, no te lo pueden hacer nunca, muy flojo el partido de Mamana, muy flojo, que está bien, que está volviendo, tiene que lidiar con las lesiones, pero es preocupante, tampoco anduvo del todo bien el Sicario, pero River va a tener que hacer algo, o va a tener que definir, con qué defensores se va a quedar, porque si ya está cerrado Funes Mori, ahora hay que ver cómo se recupera Martínez, que volvió a jugar hoy después de un montón de tiempo, 10 meses, y encima también lo tenés a Maidana, Roja, Mamana, el buen momento de González Pires, el chileno Díaz, bueno, hay un montón de defensores, creo que este partido, va a hacer que de Micheli, se empiece a afinar el lápiz, porque tampoco podés tener un plantel, de 35, 37 jugadores, dicho esto, impresentable como a Mamana, le ganó la espalda, Malcorra, que no es precisamente un jugador muy rápido, pero si estuvo vivo, y le mete el centro muy bueno a Belis, 2 a 1, cuando estaba mejor River en ese momento del partido, pero muy bien Belis, sin embargo, River se repone rápido, lo empata, buena jugada de Palavecino, que alternó buenas y malas, tiene que conseguir más regularidad, el ex jugador de Platense, no termina de acomodarse, termina siendo un semestre un poco pobre para él, pero hace una buena jugada, combina con Solari, que remata muy bien, le rompe el arco a Fatura Brown, y River empata nuevamente el partido, 2 a 2, con esto, Miguelo mete cambios, entra Ferreira, entra Bianchi, y le responde al toque, porque Ferreira en la primera jugada que topa, combina muy bien con Infantino, que también había entrado, destaco excelente, y definición suave, pero pegadita al palo de Centurión, nuevamente central 3 a 2 arriba, y ahí es donde Miguelo la caga, y central también, porque yo creo que hay una cuestión mental, psicológica, de, estamos ganando los últimos minutos, con el peso, y con el antecedente, que había tenido central, del partido con Boca, donde central, una vez que se adicionó el tiempo, dejó de jugar el partido, se dedicó únicamente a hacer tiempo, y acá le vuelve a pasar lo mismo, no tan alevoso, porque es verdad, desde que el partido con Boca, se pone en ventaja, faltando, o empieza con esto, faltando más minutos, entonces, por eso dieron 10, 11 minutos acá, a partir de este gol, central prácticamente, deja de jugar el partido, River atrás, y estaba regalado, lo saca Miguelo a Campas, que era el más rápido, el más preciso, y pone un central, el famoso central, para cerrar el partido, Facundo Agüero, que no terminó gravitando, en lo más mínimo, se adicionó 6 minutos, creo que dentro de lo lógico, todos los cambios que hubo, se hicieron, todas las ventanas, se usaron, algún tiempito ahí, chiquitito, pero no salía de 5 o 6 minutos, y después, Francis McAllister, ah, se tira, ay, me lesioné, qué sé yo, esconden las pelotas, cuando aparece una pelota, tira la hinchada de central, otra pelota más, para hacer más tiempo, y qué querés, y es más, si Jael Falcón Pérez, se ponía, se ponía estricto, era adicionar 2 minutos más, no solo 1, se adicionó 1, y en la última jugada, se duerme central, porque la siesta, que se pegó toda la defensa, yo creo que, lo salva al arbitraje, de Jael Falcón Pérez, que haya terminado en gol, el de Solari, porque en ese mismo centro, en esos días, que fue muy bueno de hecho, hay un penal a Borja, le lleva una toma de catch, al colombiano, que de hecho, se da paso, entró, y prácticamente no tocó la pelota, como Matías Suárez, pero Matías Suárez, está volviendo de la lesión, este, pero fue un penal más grande de una casa, pasó la pelota, Borja no pudo, y entró Solari, solo también, o sea, un penal y un jugador solo, completito, lo de los tres centrales de central, en esa jugada, y Solari marca, el 3 a 3, para un empate, que dentro de todo, se acomoda, lo que fue la realidad del partido, termina siendo justo, en River, la sensación de, haber levantado, tres veces, el partido, estando en desventaja, algunos buenos rendimientos, siento que, bueno, Solari fue la figura del partido, que Rondón, tan cuestionado, jugó un muy buen partido, Craneviter, mal el primer tiempo, levantó un poco en el segundo, y después, viste, bueno, Paradela, ya no se piende, ay, de cómo, cómo sigue teniendo chances, Simón, flojito, bueno, los dos laterales, tanto Herrera, como Lías Gómez, qué sé yo, es lo que hay, un ingreso del Diablito Echeverri, donde, ya le costó un poco más, pero, un partido más picante, me parece muy bien, que lo haya metido, de Michele, en un partido, con otras exigencias, hizo alguna cosita, un remate que se fue afuera, y después, no, no mucho más, alguna cosita de Palavecino, Tiro, tiene, a ver, está, un paso, uno o dos escalones arriba, de Simón y de Paradela, para vecinos, pero, todavía tiene que seguir, demostrando, mostrar, su buena versión, porque tiene, siempre, uno o dos toques, o buenas jugadas, donde te das cuenta, que es un jugador de clase, que tiene jerarquía, pero tiene que ser más constante, a lo largo del partido, por momentos, no lo ves, o por momentos, pierde pelotas, en lugares donde, no hay que perder pelotas, o le recupera muy poco, entonces, todavía tiene para mejorar, Palavecino, si quiere empezar a hacer solución, en el banco de suplentes de arriba, por eso yo siento, que con la llegada, por ahí de Colidio, esto ayuda a Michelis, a poner cuatro mediocampistas, y tener, no sé, a Nacho Fernández, a Barco, a Liendro, a cualquier, en el banco de suplentes, y ahí, te da una solución más, para el segundo tiempo, y que Solari, o el propio Colidio, empiecen a ser, titulares, en central, buenos rendimientos, Belis, sigue siendo la gran figura, del Canalla, buen partido de mayo, bueno, Fatura Brown, 37 años, sigue siendo, de lo mejorcito, de central, gran partido, porque tapó, tres, cuatro pelotas de gol, muy buenas, este, lo de Comar, fue correcto, Macalister muy bien el primer tiempo, el segundo fue decayendo, Lomi, Giaconi, hasta que estuvo en cancha, jugó bien, lo mismo Malcorra, que si bien, no colabora mucho, en la recuperación, lógico, dos, tres toques de categoría, generan algo distinto, participa de la jugada, de los dos primeros goles central, y Campas, un jugador, molesto, picante en el mano a mano, desequilibrante, entró bien Luciano Pereira, entró bien Infantino, central, si hace un buen mercado de pases, ojo, si logra sostener a Vélez, Vélez que, 15 palos mínimo, es un chico, y ojalá, espero, tenga buen representante, tenga gente que lo sepa ubicar en Europa, pero, es de la, de los pibes, con mayor proyección, hoy por hoy, del fútbol argentino, este, empataron 3 a 3, River y Central, realmente, un muy lindo partido, creo que, será el mejor de la fecha, pero, tiene que aprender, Miguel, no tirarse tan atrás, no ser tan antifútbol, no hacer tanto tiempo, porque, cuando jugó el partido, Central estuvo muy a la altura, esa última jugada, un papelón, 3 centrales, para no marcar, uno haciéndole pena a Borja, y el otro, no marcando a Solari, jugar un poco más, y hacer menos tiempo, otra vez, se lo empataron, en la última, si les gusta este contenido, suscríbanse, denle like, comenten, qué les pareció el partido, cómo lo ven a River, de cara al cierre del torneo, de cara a la octavo de final, de Copa Libertadores, cómo lo ven a Central, está en el lote de arriba, el Canalla, y yo siento, que la Copa de la Liga, va a pelear, va a ser de los equipos, que va a pelear, por un lugar, en la próxima Copa Libertadores, lo leo, debatimos en los comentarios, y como siempre digo, muchísimas gracias, y hasta la próxima.